Un pasito atrás y Pozas que no perdona. Es un jugador que el año pasado no disputó muchos minutos en... Bueno, ahora Chris Jones se la devuelve. Ahora para Valencia Basket con James Webb. Vemos ahí también a Marsila como entra el rebote ofensivo. Un jugador con brazos muy largos. Muy bien ahí Alexander. Un ataque para... De nuevo ahí... Cambio de ritmo de Chris Jones. Canasta. Perfecto de Chris Jones. En la defensa del bloqueo directo permitieron a Evans ir prácticamente solo. Vamos a ir con Jones. Chris Jones muy listo. Siguió la continuación a toda máquina. Weber. Radeback. Jones. Tiene que dividir. Se frena. Lanza de dos. Balón al hierro. Pero acaba entrando. Canasta para Valencia Basket. La tiene Chris Jones defendido por Pozas. Sigue Jones. Se marcha entre dos hombres de la defensa del Real Betis. Y la canasta para Jones. Evans. Recibe Pertans. O iba a recibir mejor dicho porque se cruza Jones. Y la bandejita fácil. Canasta gratis para Valencia Basket.